Buenas, ¿cómo están? Ya estamos a la tarde del día siguiente. Hoy no salí a ningún lado. Mucha fiaca después de lo de anoche, de la captura de las auroras. Llegué muy cansado. Ya estamos viendo de que atardece en el día siguiente. A ver si escucha ruido de los cuervos. Hay muchos, como palomas. Bueno, ahora estoy esperando el colectivo que va al centro. Es increíble el servicio. Ahí te dicen en qué momento va a llegar el próximo colectivo. El servicio es sumamente puntual. No falla. Lo que sí, bueno, sacar boleto es bastante fácil. Se saca con una aplicación en el teléfono. Y te lo descuenta automáticamente de tu tarjeta de crédito. Le llaman la billetera móvil, así que es mucho mejor que la sube. Esta es la aplicación. Esperando que cargue por internet aquí, es demasiado lento. Compras un adulto. Comprar ticket. Confirmas tu compra. Y bueno, ahí te genera un boleto como para subir al colectivo. Después se lo enseñas al chofer y listo. Ahora en un rato seguimos desde el centro. Tomé el bus que me llevó al centro de la ciudad. Una vez allí, y según lo acordado con la empresa que realiza los tours de las auroras, tomé otro bus que nos llevaría al punto de observación recomendado por ellos. Nos alejamos unos cuantos kilómetros. Bien lejos de las luces de la ciudad. Buena música y a viajar. Nuevamente intentar cazar la aurora. ¿Será posible ver las dos noches seguidas? Vamos a intentar probar suerte. Bueno, estamos acá en el micro. Acá vamos a llegar a un lugar remoto y oscuro. Al tratar de ver la aurora boreal. Hoy la noche está despejada y la verdad que está... Las condiciones dadas como para que se puedan llegar a ver. Esperemos que haya actividad solar. Eso es fundamental. Bueno, haciendo algunos cambios en la cámara. Acabo de poner un 50 milímetros 1.8. Un poquito más luminoso. Para ver si puede entrar más luz. Allá tenemos un intervalómetro. Bueno, sirve para sacar alguna secuencia y hacer un... Nos detuvimos en un lugar remoto. A orilla del mar. En la desembocadura de un fiordo de Dalaclántico. En el distrito de Somaroy. Iluminados únicamente por una fogatti. Junto a un delicioso chocolate caliente. Solo nos restaba esperar que el show en el cielo comience. No tuvimos que esperar mucho. Al poco rato, el cielo empezó a tomar vida. Me siento afortunado porque hay turistas que viajan desde lugares remotos para observar las auroras boreales. Y no lo logran. No solamente las vi una noche, sino las vi tres noches seguidas. No deja de maravillarme su belleza, su misterio y su magia. Solo me dejé llevar. La primera noche duró varias horas. La segunda tan solo 30 minutos y se iba y volvía de ratos. La tercera noche y la última que la observaría tan solo 10 minutos como para despedirse hasta la próxima vez que la viera. Con la cámara montada en un trípode y con el intervalómetro configurado con los tiempos recomendados, era hora de llevármela conmigo. Esta última noche, a pesar que el encuentro fue corto, como el grupo ya se conocía, nuevamente alrededor de una fogata, cada uno compartiría una historia o leyenda de su país. Unos japoneses contaron la leyenda de la constelación de Subaru. Unos norteamericanos contaron otra de los antiguos habitantes de California. Por mi parte, relaté la leyenda de los patagones, que dice que las estrellas son las luces de las fogatas de los antepasados que partieron al cielo y que cada noche brillan para velar nuestro sueño. Cazar auroras implica acostarse muy tarde, cerca de las 4 de la madrugada y levantarse también. Tarde. Tronzo cuenta con otras propuestas y en mi último día decidí salir a recorrer sus museos. Cerca de la cabaña que alquilé por Airbnb, se encuentra el Museo Universitario de Tronzo. Inaugurado en 1872, se caracteriza por tener una exposición muy variada en objetos y temas que van desde la geología hasta la fauna local. Incluso la más curiosa de todas, una comparativa de las cucarachas más pequeñas y grandes que puedan existir dentro de una alacena, también demuestra el impacto del ser humano en la fauna local, o como una gaviota puede robarte tu salchicha. En el área de física se encuentra la Tierra Elia, o un pequeño planeta Tierra. Es el experimento diseñado por Christian Birgeland que simula el fulgor de las auroras en el área alrededor de los polos de una esfera. Adentrándonos más en el museo, en el área de historia, hay ejemplos de la vida de los Sami y de los vikingos. Cabe destacar que los Sami es un pueblo originario que aún existe y cuenta con su propio parlamento. Uno de los imperdibles en esta visita es la Sala de Arte Sacro del Norte Noruega. Algunas de las estatuillas religiosas que allí se exponen son originarias de la Edad Media. Recorrerla en detalle te tomará cerca de dos horas. Antes de irte, te recomiendo que visites el shop. Allí podrás encontrar todo tipo de recuerdos para regalar a tu vuelta a casa. Desde tazas, joyerías, pedazos de meteoritos, runas vikingas, libros y más. Mi última tarde tenía que resolver la cuestión de la ropa sucia. Así que mientras visitaba mi segundo museo, dejé todo en la lavandería. Nuevamente tomé el bus al centro de la ciudad para resolver esto y de paso visitar al Museo Polar. Una cosa de locos. Ya dejé la ropa para lavar. Creo que es lo más caro que he pagado aquí en Tromso. 498 coronas. O sea, bastante caro. Y ahora me voy a ir al Museo Polar. Voy a tratar de encontrar lo que dice que está por acá cerca. Dedicado a las expediciones polares y las historias de supervivencia de su gente, este lugar es obligado en tu visita a Tromso. Maquetas de tamaño real ilustran la rudimentaria vida de las llamadas invernadas de los cazadores de animales, fundamentales para obtener alimento, abrigo y su fuente de sustento. Hay hombres y mujeres que arriesgaban su vida en el duro invierno ártico, para que a su regreso obtenera alguna ganancia con las pieles, grasas y carne. Muchos de ellos no volverían jamás. Un capítulo aparte es la conquista de los polos, ya sea por aire o por mar. Rohan Lamutzen, el genial expedicionario de la Antártida y primera persona en llegar al polo geográfico, cuenta con un área especial en este museo, donde se exhiben fotografías y objetos personales que fueron parte de esta travesía en la carrera por el polo sur, ganándole al británico Robert Scott el 14 de diciembre de 1911. La fauna también es un punto de interés. Actualmente Noruega cuenta con una política proteccionista con los animales. Muchas especies que llegaron al borde de la extinción, hoy se encuentran en proceso de recuperación, como es el caso del buey almizclero de las islas de Svalbard. Su población lentamente está creciendo, brindando una luz de esperanza en su recuperación. Ya está atardeciendo. Me quedan muy pocas horas en esta hermosa ciudad de Tronzo. Voy a extrañar a su gente, sus paisajes y la magia de sus noches polares. Mañana mi vuelo sale temprano hacia otra ciudad de Noruega y me esperan más sorpresas. Una última pero intensa nevada hace que sus copos me besen la cara. Creo que se está despidiendo de mí. Yo por adentro pienso, hasta la próxima. Te volveré a ver. La segunda vez es la segunda vez. La segunda vez es la segunda vez. ¡Gracias!